¿Por qué tú me mientes sin realidad? Tú no me quieres, tú no me quieres Pensaste que no contaba con la capacidad De entender que a otro hombre tú prefieres Te demoré, que no entendía, tarde descubrí Con los ojos cerrados siempre confiaba en ti Que le hago caso a la gente, fui yo el que te vi Todavía dices que no, ya ríndete, di que sí Dando tanto nada me diste Ahora vienes que quieres que chiste Si otro hombre más de treinta veces te desviste Me fui y ya no me viste No me quieres nada, tú estás loca El primer hombre que te provoca Te lo pone en la cara y en la boca Y eso no se vale, y eso no se vale si estás feo No me quieres nada, tú estás loca El primer hombre que te provoca Te lo pone en la cara y en la boca Y eso no se vale, y eso no se vale si estás feo Y eso no se vale si estás feo Y eso no se vale si estás feo La pool te puede aconsejar como una hermana Pero como novio no tú eres muy mal portada Andar conmigo mami tú estás obsesionada Pero los frenes saben que eres una anticipada Descarada con los frenes le habla como si nada Porque tú te ves bien para esa Sofía Vergara Pero la belleza tampoco quita lo zafada La fachada que tiene mami es desinteresada Tú te portas bien 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 mal Si quieres bailar se danza Lo que se va a fomentar Tú no vas a aguantar Sabes mami que voy a fumar Tú te portas bien 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 mal Si quieres bailar se danza Lo que se va a fomentar Tú no vas a aguantar Sabes mami que voy a fumar Tú no me quieres nada Tú estás loca El primer hombre que hoy te provoca Te lo pone en la cara y en la boca Y eso no se vale Y eso no se vale si estás feo Tú no me quieres nada Tú estás loca El primer hombre que hoy te provoca Te lo pone en la cara y en la boca Y eso no se vale Y eso no se vale si estás feo Por otra parte puedo tener contigo relaciones Tú sabes culiamos cul Con condones Te doy bien duro hasta que mi nombre lo mencione Decentes en la cama hago malas acciones Posiciones que te pongo cuando estamos en la fight Me llamas para recibir todos los dais Siempre lo quitan la calle ando high Le gusta Mabo Music porque soy el que le doy en el dais Mabo Music Movimiento armado de villano organizado Dímelo Darre Felice Chorbox Damasta T.O.T. T.O.T. Cadence el Folo Cadence el Julius Oh na na Damo mamá Damo papá Si No escucha los veo cantos Pasa los veo cantos Pasa los veo cantos No escucha los veo otros Cielo ¿Qué es lo que sea? No escucha los róla